Muy feliz de poder empezar este día aquí en este espléndido predio donde bueno, la compañía y a través de la compañía en mi persona vamos a brindar una clase abierta de danza contemporánea y bueno, lo lindo es que se puedan acercar desde la mañana y tomar contacto con lo que va a ser, este es el preludio de la función que van a poder apreciar esta noche con un doble programa 8 pies de Ramiro Soñez y Tensión Espacial de Jedu Kim un coreógrafo coreano, Ramiro Soñez argentino y asistente de la compañía y un grupo, bueno, espléndido de artistas con mayúscula que van a poder brindarles lo que ellos saben hacer también que es bailar, ¿no? Y bueno, quiero decirles también que dentro de las filas de la compañía se encuentra alguien de aquí, del lugar, la señora Virginia López así que bueno, también va a poder hacer, digamos en este marco va a poder estar con ustedes, viniendo con la compañía de visita a sus pagos así que bueno, es muy lindo todo esto esperamos volver para poder seguir capacitando y para poder sobre todo seguir brindando espectáculos, ¿no? porque la agenda del contemporáneo, de la compañía nacional contemporánea se va renovando y siempre va a haber cosas nuevas para que el público las vaya conociendo ¿Su cierre o su visita al Reconquista va a tener un cierre con una gala esta noche? Esta noche, así que bueno, los esperamos y bueno, están todos invitados como es la presentación de una compañía nacional la entrada es libre y gratuita, que eso es muy importante ¡Gracias!